Muy bien, la expectativa de los jugadores y de todos, miren la cantidad de colegas y de aficionados que hay por acá Vamos a aprovechar, este es un semblante espontáneo Y Jimmy Chara no le niega una foto a nadie, mire Voy a preguntarle que al amigo, amigo venga, amigo venga, una preguntita ¿Qué va a hacer con esa foto, hombre? ¿La va a enmarcar o qué? Claro mi hermano, tendrá ahí el recuerdo con el viejo Jimmy, con el monstruo Oye, ¿y qué pálpito tiene para esta campaña que se avecina usted como hincha? Perdón ¿Qué pálpito, qué siente que viene? No, hermano, lo que viene es grande, lo que viene es grande con esta gente, con este cuadro que se ha armado aquí en Junior Monstruo, monstruo Bueno, aquí está, aquí está mi estimado Omar Vea, este es un termómetro de lo que viene Miren, miren, miren allá Este es un termómetro de lo que viene Por allá está Germain Peña hablando Vamos a acercarnos a Germain, Omar Vamos a acercarnos a Germain Peña A Germain Que tuvo una Aquí está Germain Peña ¿Se recuerda algún momento difícil en el equipo? El momento más difícil, no, el momento más difícil fue en el minuto 85 Cuando íbamos perdiendo contra el Maillín, 1 a 0 a la final Hay 2 a 0, ese es el momento más difícil ahí Donde uno ahí le agradece a Dios, le pide mucho a Dios para que se leen las cosas a uno Y es lo más lindo, se nos dio las cosas gracias a Dios porque un grupo creyente en Dios Tuvimos la fe hasta lo último y lo logramos Bueno, en vacaciones se pierden algunas condiciones, algunos jugadores pierden más que otras Bueno, por la festividad de fin de año, porque se deja de entrenar para el descanso ¿A usted en ese sentido cómo le va? ¿Le cuesta o no le cuesta cuando vuelven a los trabajos normales de exigencia física? No, la verdad no me cuesta porque la verdad siempre me han sabido mantener a pesar que salí de vacaciones, disfruté lo que disfruté Ustedes, uno siempre tiene la mentalidad de los días para recuperarse y todo eso ¿Con los millonarios del partido? ¿Ya se lo imagino? Sí, me lo imagino desde diciembre, desde diciembre me lo imagino, desde que salí de vacaciones ya me lo estoy imaginando ya Y quien quita más para otro final más Hermes, si sabía que Brian León Muñiz estuvo hasta última hora a punto de venir a entrar a este plantel porque tiene contrato con Junior ¿Usted ha tenido oportunidad de hablar con él? ¿Se le ha dado alguna experiencia o simplemente las cosas quedaron como en esa final cuando usted dijo que había salido del equipo por paquete, en un momento de calentura? Pues hablé con él, ayer mismo le pedí disculpas porque la verdadera mente somos seres humanos y los errores aprenden Es un jugador como yo, de carearte, viene de abajo y eso me alegra mucho del pelado Ayer es como se lo dije, tenemos la tercera fecha aquí con ustedes, nos tomamos una foto y la subimos a las redes sociales como amigos Claro, son cosas que pasan en el partido, ¿no? Y usted es un jugador que siente, que siente el partido y siente la cancha y siente el rigor del juego Sí, como yo lo dije, yo siento mucho el fútbol y eso es mi pasión, eso es lo que me da a mí, le da a mi familia y no me lo va a quitar nadie Oye, usted va a ser difícil quitarle la titular, ¿no? Por lo que uno ve en el campo y sobre todo por la disposición que tiene Con todos los compromisos que se vienen, que se avecinan de Superliga, Copa Libertadores y Liga En ese aspecto usted, ¿qué anticipa? Porque uno dice, bueno, esto es mío, yo siento que esto es mío Difícil que me lo quiten por más de que vengan incorporaciones y tal Sí, normal, estamos a disposición todos los cinco jugadores, cinco defensas que tenemos, estamos a disposición del profesor A esperar a ver qué es lo que dice el profesor Pero lo más importante es que no es fácil salir como mejor central de fútbol colombiano Eso es un problema muy importante, Germain, éxitos, bendiciones en este 24, que se logren los objetivos y los sueños Ale, muchas gracias a ustedes, bendiciones Bendiciones a Germain, bueno, ahí he entregado la noticia, ojo con esta noticia Este es el tema principal, pero por acá está, por acá vimos a Brian Castrillón Vimos a Brian Castrillón, acá está No, no, yo pensé que es el líder verdugo, yo pensé que era Brian Castrillón que había salido por acá Pero oígame, verdugo también hace parte de esta familia Vamos a ver cómo está el líder Que es quizás la... Bueno, líder ¿Cómo estamos? ¿Qué va, amigo? Bien ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? Bien, bien, gracias a Dios, bastante mejor, mejorando de a poco ¿Alivió en algo el tema del título, la dificultad esa de la recuperación y todo lo que ha pasado? Sí, sí, siempre es bueno, más que todo, quedar campeón Y siempre causa un poco de calma, un poco de tranquilidad en cuanto a la recuperación En cuanto al club, más que todo, los compañeros, el ambiente, todo Bueno, éxitos, Dios los bendiga y que se recupere pronto Muchas gracias Estaba el líder verdugo, por acá está, ¿quién? ¿Vladimir? Blacho, creo que nos va a entregar declaraciones Sí, sí, hablaron Este es el día en el que hay que hablar Ya después vendrán las ruedas de prensa esas que conocemos Está Vladimir Presto para salir Voy a ubicarme por acá, estratégicamente, mi estimado Omar Por acá está Sebas Los dos Sebas están por acá Vamos a ver qué podemos hacer Creo que el asunto pasa por el flanco Sebalemos Ahí está Blacho Vamos a ubicarnos por acá, por el flanco izquierdo Que es donde están los amigos hinchas Del Junior Están en la respectiva casa de la foto De la camiseta autografiada Este es el fervor del Junior El fervor del equipo Han desfilado todas las figuras Por si les nace la inquietud Todas las figuras Hablamos de, bueno, Víctor Cantillo Ya vimos a Jimmy Chará Carlos Baca Entiendo que se está a la espera En este instante Aquí está Vladimir ¿Por el cual no se olvida? Hola, buenas Sí, año nuevo Nuevamente Haciéndonos los exámenes Para poder arrancar esta nueva temporada ¿Expectativas para este 2024 en lo personal y en lo grupal? Muchas En lo personal, obviamente Dar lo mejor de mí Estar al nivel del grupo y del equipo Ojalá que pueda ser con muchas alegrías Y bueno, en lo grupal Tenemos mucha competencia por delante Sabemos que tenemos que prepararnos muy bien Vamos a afrontar un torneo internacional Que siempre es complicado Con equipos que son muy buenos Entonces hay que prepararnos bien Y estar a la altura ¿Siente que es un tiempo prudente Para el primer gran reto Que es la Superliga? Es decir, iniciar hoy la pretemporada Teniendo en cuenta Que otros equipos ya la iniciaron Sí, obviamente Tuvimos el tiempo de descanso Obviamente en Colombia también se hace difícil Porque unos equipos terminan antes Otros equipos terminan después No todos terminan el mismo día Entonces tuvimos ahí ese tiempo de descanso Pero no, yo creo que el grupo Se va a preparar bien en 10 días En una semana Dar lo mejor a doble turno Yo creo que nos va a servir Para afrontar este primer torneo Esta primera Superliga Entonces hay que empezar ganando Para tomar confianza La estampa esa del remate a puerta Para el 2 a 1 en Medellín Nos imaginamos que además de plasmarla En un tatuaje Ha quedado plasmada en su memoria ¿Eso qué tanto lo motiva Para marcar gran diferencia En este 24 en todo lo que se viene? Sí, yo creo que fue un gol importante Un gol que va a quedar ahí en la retina de todos Y más de mi persona Creo que eso no se olvida Ya había ganado ya títulos acá Pero no como este De esta manera Obviamente siempre ganar títulos Siempre es difícil Pero hacer un gol en una instancia En que prácticamente se acababa el partido Y lograrlo Creo que no se te va a olvidar Estoy muy feliz Espero que eso me ayude Para que este 2024 Va a tener un gran nivel Y ayudar a mis compañeros Lacho, luego de ser campeón Y con las nuevas siete incorporaciones Que ha hecho el equipo ¿Usted cree que el cuadro tiburón Está para pelear todos los torneos? Claro, yo creo que cuando llega Estamos para pelear todos Creo que se mantuvo una base De muy buenos jugadores Con un gran rendimiento Que tuvieron el semestre pasado Y los jugadores que llegaron ahora Con mucha experiencia Jugadores de recorrido Y jugadores que son jóvenes Que vienen a dar lo mejor al club Entonces, obvio Todos los torneos que tenemos por delante Tenemos que ir con todo A ganarlos Muy bien, ahí estaba Vladimir Hernández Amigos de Quiz Sports En esta cobertura que hacemos No va a ser solamente este contenido Tenemos mucho más para todos ustedes Reacciones En lo que tiene que ver con los jugadores Que están en la expectativa De si continúan De si continúan o no Con el equipo Y todo lo que entraña Este inicio de temporada Del campeón del fútbol colombiano Oíganse bien Campeón del fútbol colombiano Campeón de la liga Que aspira a retener el título A continuar con esa senda De logros importantes ¿Qué piensan ustedes De lo que dijo De lo que dijo Germain Peña De lo que dijo En torno a Brian León Muñiz Que creo que es la noticia Hoy aquí La noticia En este encuentro Es ese dato Que ha entregado Mi estimado Benji Ese dato Que ha entregado Germain Peña El dato Que entregó en exclusiva A Quid Sports Germain Peña Esa es la noticia Y bueno Quisimos compartir Germain Peña se va Bueno Dice 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 Oíganme Esa es la noticia Que tenemos Para compartir Con todos ustedes Con el grado de siempre Esténse pendientes Porque vamos a seguir Publicando contenidos En torno a esta Pretemporada Si le quieren decir Este inicio de temporada Del cuadro Barranquero Los león en la caja De comentarios Si les ha gustado Este video Con la importancia Que le damos al tema Que ya mencionamos Os pueden regalar un me gusta Que será muy bien recibido Por todos nosotros Abrazo para todos Hasta muy pronto Expo